Ya desplegamos aquí la mesa deportiva con tres integrantes para hablar de esa pelea que ya se ha firmado y Las Vegas podría ser la sede de ese mega evento. Un tema muy importante para nuestra ciudad y también comenzó la jornada número 2 en la Liga Mexicana de Fútbol y por supuesto, con toda la información, Alejandro Romo en Domina la Acción. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Te tengo una pregunta, Antonio. ¿Tú sabes lo que es un cholo escuincle? ¿Cómo? Repite, por favor. ¿Sabes lo que es un cholo escuincle? ¿Un cholo escuincle? Correcto. El cholo me quedó con el entrenador del Atlético de Madrid. Está bien. Bueno, un cholo escuincle es un perro mexicano que no tiene pelo. Y también es el mote del equipo de Tijuana, los cuales jugaron el día de hoy, ya te lo voy a decir. Muy buenas noches. Sí, comenzó la segunda fecha del torneo Clausura 2017 y comenzó con una goleada en la ciudad de Tijuana. Vámonos a las acciones. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un saludo allá al estudio, otra vez aquí desde Fremont Street. Y es que hoy se hizo historia ya que se develó la bandera digital mexicana más grande de la historia aquí en las pantallas de Fremont. 1500 pies de pantalla y de bandera. Bueno, hoy en la mañana se llevó a cabo una ceremonia para hablar acerca del partido entre México e Islandia que se llevará a cabo el 8 de febrero aquí en nuestra ciudad, en el Sainte-Board Stadium. Y tuvimos la oportunidad de hablar con el técnico de la selección mexicana de fútbol, Juan Carlos Osorio. Estas son sus palabras. Y para contarnos de quién se trata, ya nos acompaña enseguida Alejandro Romo con toda la información deportiva en Domina la Acción. Alejandro, adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Seguro Antonio. Está muy contento. Y otras personas que conozco por acá. La FIFA entregó el premio al mejor jugador del 2017 y fue al capitán de la selección de Portugal y el Real Madrid quien merecidamente se llevó otro trofeo a su interminable lista de galardones. Cristiano Ronaldo, delantero del Real Madrid, ha sido premiado hoy. Una gran racha del Real Madrid que ha terminado y ahora comienza en otra racha, pero del lado negativo. Pero vamos a comenzar. Habrá que verlo, habrá que verlo. Ah, vamos a ver. Apenas comienza. Liga MX, ¿no? También Liga MX, ya que un equipo pudiera desaparecer, ya se los cuento. Es el equipo de Chiapas que tendría que ser vendido al final del torneo. Así lo expresó el día de hoy el presidente de la Liga MX. Pasamos ahora a los cuartos de final de la Copa del Rey en el Santiago Bernabéu. El partido terminó 0-0 en el primer tiempo y en el segundo se resolvió en solo seis minutos. Yago Aspas al 64 abrió el marcador con este remate muy bueno dentro del área y era el 1-0 para el Celta de Vigo. Las Vegas, Dallas, Los Ángeles son las posibles sedes para esta pelea, aunque Oscar de la Hoya, promotor de este evento, dijo que Las Vegas es el lugar de las peleas más importantes. Y bueno, sí, aquí, la ciudad de Las Vegas es la capital mundial del boxeo y aquí debería de ser esa importante pelea. Muchachos, son los que tenemos en deportes el día de hoy. Muchas gracias. Gracias, Javier Romo.